Pues después de tantas y tantas entregas, que a mí se me parecen ya eternas, vuelve una más de La Guerra de las Galaxias. Yo tengo que decir, y no voy a contar nada, que es una película hecha por y para los fans. Y digo por, porque estoy convencido que a los guionistas les asesoran una serie de fans que van indicando lo que quieren ver en la película. Es verdad que no aporta absolutamente nada, ni a la anterior ni a las otras, pero también da igual, es decir, todos los que les gusta La Guerra de las Galaxias van a acudir como locos, sobre todo en el primer fin de semana, a ver esta nueva entrega. Una entrega en la que, como os digo, se cuenta muy poco, porque si cuento algo, en 18 segundos os he contado toda la película, con lo cual imaginaros el argumento, y en la que se sigue una línea estratégica. Miles de guiños de las alas anteriores. Nuevos animalitos que podéis ver en los, criaturas, mejor dicho, en los trailers, para vender merchandising, porque Disney tiene siempre eso en la cabeza, y en nuevo el balón robot, pues que tiene más protagonismo, porque así los niños disfrutarán con esta saga que hay acción, a continuación secuencia que no interesa a nadie, y a continuación acción, y así continuamente. Que es verdad que los efectos especiales, si toda la parte digital es perfecta, hombre, estaría bueno que no estuviera así. Que es verdad que los actores hacen esfuerzos titánicos para dar un mínimo de credibilidad a algo que parece totalmente imposible, pues lo hacen. Y eso, de verdad, que de alguna forma es para alabarles a ellos, no al director. Un director que, a diferencia de JJ Brand, lo ha hecho muy rápido, que los costes se reducen de esta forma, y que evidentemente va a concluir esta trilogía. A diferencia de Red One, o a diferencia de la que vendrá de Han Solo, en estas dos últimas, sin haber visto Han Solo, es verdad que los guionistas pueden jugar y mostrarnos una historia, la cual puede incluso concluir, cosa que uno como espectador lo agradece. En estas no, porque todas llevan el mismo patrón, y además con un final, para volver otra vez a contarnos una historia que se supone que concluirá con la siguiente entrega para luego inventarse otra cosa, porque la gallina de los huevos de oro no puede desaparecer. Así que, por los efectos y por la interpretación de esos actores, dando, como digo, un tipo de verdad bastante complicado de hacer, por eso solo y exclusivamente la voy a poner un 5. Pero vamos, si no soy fans, evitarla. Pero evitarla y salir corriendo. No tenéis ningún motivo para gastarnos ni un duro en esta pena.